Capítulo número 4 Directo a la meta No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, más bien un acosado olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Cuando Jim llegó a Wheatown en 1945, pensaba que tal vez solo estaría allí un par de años, pero en el otoño de 1947, después de pasar algunas semanas en su casa procedente de México, se pusieron a su alcance los fondos necesarios para que continuara sus estudios, y aceptó aquello como señal de que Dios quería que regresara a la universidad. La primera carta que envió a su casa, con fecha de 15 de septiembre, decía, El Dr. Bruch me pidió que le hablara el sábado por algunos minutos a los estudiantes de primer año, y el Señor me dio la fuerza necesaria para exhortarlos y animarlos. El tema era, ¿qué me gustaría como estudiante de último año que me hubieran dicho en primer año? Mencioné que más allá de creer y comportarse, en la vida cristiana también hay que ser, e hice referencia a algunas exhortaciones del Nuevo Testamento, como, No quiero, hermanos, que ignoreis, no os dejéis engañar, Sed sobrios, estad vigilantes, tened memoria de las palabras, mantenidos firmes, etc. Que el Señor me dé poder para vivir como su palabra ordena. De acuerdo a lo que había pensado en el año anterior, Jim decidió especializarse en griego, aparte de querer llegar al fondo del idioma original del Nuevo Testamento, con el fin de obtener una comprensión detallada de su significado, para su propia instrucción. Él creía que el conocimiento del griego le ayudaría en gran manera a traducir la Biblia a una lengua primitiva. Por ese mismo motivo, yo también había decidido especializarme en griego. Y nuestra agenda de clases aquel año fue casi idéntica, una extraña coincidencia en una universidad de 1.500 estudiantes, con una amplia variedad de cursos a elegir. Un día, caí en cuenta de que el Jim Helio que aparecía en las clases, sobre Tucídides, Herodoto, la Sectoaginta y la Historia Antigua, y los seminarios sobre poetas y dramaturgos, debía ser el mismo Helio, del que mi hermano había estado hablando hace dos años. Un compañero suyo del equipo universitario de lucha libre, a quien Dave pensaba que yo debía conocer. Jim se sentaba a mi lado, pasillo por el medio en la clase de Historia Antigua. Sí, pensé, parece un luchador, con casi un metro ochenta de altura. Tenía el cuello varonil y el pecho fuerte que yo había imaginado. Sus ojos de color gris a su lado parecían azules con el suéter color celeste que llevaba puesto la mayor parte del tiempo, acompañado por unos pantalones de franela gris y una chaqueta de gabardina levemente desgastada. Las medias y la corbata solían combinar, y noté que estaba dentro de la categoría de los que no tenían botas de caucho ni maletín, un punto de poca importancia a su favor, a mi parecer. Algunas veces hablábamos después de clase. Un día de octubre, Jim me invitó a salir en pareja, y acepté sin pensarlo dos veces, pero después le dije que no iba. Mis amigas me informaron que aquello había sido una mala jugada. ¿Acaso no sabía que Jim Elliot detestaba a las chicas? ¿Había rechazado una oportunidad única? Jim se había ganado esa reputación porque estaba decidido a eliminar de su agenda lo que no fuera esencial. Salir con una chica era algo de lo cual podía prescindir. Lo que es más, durante aquellos primeros meses de su último año, Dios le había hablado a través de las palabras de Mateo 19.12, Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Sin ser un acepta, Jim disfruta al máximo todo lo que él creía que Dios le había dado para que disfrutara, pero sentía que era prudente excluir de su esfera de actividad cualquier cosa que tuviera el poder de distraerlo de la búsqueda de la voluntad de Dios. Los preceptos de primero de Corintios 7 eran ineludibles para él, y hubo su razón para que el entrenador de las almas le hiciera aprender esta lección en aquel tiempo particular. Si Dios estaba en realidad dándole lo que él llamaba el don de vivir soltero, una expresión que Jim tomó de primero de Corintios 7.7, Cada uno tiene de Dios su propio don. Él aún no lo sabía, ni trataba de pensar en esa posibilidad. Él creía que Cristo es completamente suficiente para satisfacer por completo a la persona. Estaba dispuesto a poner una confianza absoluta en Él en este aspecto. Jim escribió en su diario, Al estudiar la separación de los levitas en Deuteronomio 9 y 10, y el hecho de que no tenían herencia, escribió, Señor, si solo dispones, permíteme tomar este lugar apartado por tu gracia. No codiciaré herencia alguna, nada más que Cristo. Cuando mi hermano Dave le pidió a Jim que pasara las vacaciones de Navidad en Beerson, nuestra casa en Morestown, Nueva Jersey, Jim aceptó enseguida, pensando, según me reveló después, que sería una buena oportunidad para conocernos, razón que mantuvo en aquellos momentos completamente reservada para Él. Nadie podía adivinar la lucha que tuvo durante aquellas dos semanas, debido a las lecciones que había estado aprendiendo con respecto a los peligros de quedar enganchado. Al mismo tiempo, que reconocía en sí mismo un interés creciente en mí, sin embargo, yo no sospeché nada durante aquellas semanas. El 21 de diciembre le escribió a su familia desde mi casa, ¿Cuáles son los caminos de Dios de traerme aquí? No lo puedo decir ahora, ni tal vez nunca pueda hacerlo, pero que Él me está guiando y que su propósito se cumplirán, eso sí lo sé, sin lugar a dudas. Aquí estoy, en medio de una excelente familia, un compañero de la edad de Bot y su esposa, Phil y Margaret. Betty, que hoy cumple 21 años, y es estudiante del último año en Wintown. Es la segunda, seguida por su hermano Dave. Después de él está Ginny, una colegiala de 15 años, que cierra los ojos como James cuando sonríe. Lo que hace a menudo. Tommy, de 13 años, que combina con Jimmy, de 7, para mantener el resto en un excelente espíritu de buen humor. Otra vez encontré gente de Dios muy buena, y esta es particularmente piadosa. Fui a la iglesia esta mañana, y me di cuenta con horror de que ignoraba la forma en que nosotros condenamos de manera tan rotunda. Sin embargo, inconsciente a veces, en la asamblea. Este es el término que aparecerá con frecuencia en las páginas que siguen. Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un grupo local de creyentes, es el significado central de la palabra griega, eclexia. No puedo repetir el credo de los apóstoles, ni cantar la melodía previsteriana adecuada para la doxología. Oren por mí. Necesito constancia de espíritu y de mente. Mi familia estaba encantada con él. Como gente del este de la nación, con ascendencia en Filadelfia y Nueva Inglaterra, encontramos refrescante su espontánea y ampla sonrisa, sus fuertes apretones de mano, y su agudo ingenuo. Arregló todo lo que necesitaba arreglo en aquel lugar que durante tantos años había sido el lugar de nosotros ocho. Secaba los platos para una anciana, que en ese entonces era ayudante de cocina de mi madre. Ese joven, decía ella, va a triunfar. Cuando encuentra un tenedor que no está bien lavado, él mismo lo lava otra vez, en vez de pedirme que lo haga. A pesar de su sordera, la ancianita podía escuchar el canto de Jim. Él conocía cientos de himnos de memoria y era lo suficientemente extrovertido como para echarse a cantar en cualquier momento con su sonora y desbordante voz de barítono. Montaba trineo y patinaba en hielo con mis hermanos adolescentes y ayudaba a mi padre a quitar la nieve que se acumulaba. No recuerdo que haya hecho mucho por mí, más que mantenerme despierta hablando por largo tiempo después que la familia se retiraba a descansar. Hablábamos de diversos temas, su punto de vista sobre la guerra. Cuando mi madre le preguntó inocentemente si había estado en el servicio militar, él le respondió, no señora, y con tal vemencia que ella se quedó atónita. Los principios del Nuevo Testamento sobre la conducta en la iglesia, las mujeres, la poesía y muchos otros temas en los cuales me parece que su punto de vista era fuero de lo común. Yo disfrutaba de aquellas conversaciones, en parte porque en aquel entonces no estaba de acuerdo con él en diversas cosas. De todos modos, decidí que Jim Elliot era todo un personaje y que me gustaba. Cuando regresamos a Whittown, Jim descubrió que yo siempre hacía mis tareas sobre tus híbrides en cierta mesa del Salón Edge Blanchard. Allí comenzó a unirseme con bastante regularidad. Hubo momentos en que llegué a sospechar que yo estaba haciendo la mayor parte del trabajo, pero desconocía por completo que tuviera otros motivos distintos a los puramente utilitarios. Para nosotros, se trataba de una forma eficaz de ir pasando por las páginas de los clásicos griegos. Meses más tardes, cuando me dijo que había comenzado a interesarse en mí antes de las vacaciones de Navidad, me sorprendí. Entonces supe que había mantenido bajo control sus sentimientos personales a causa de un principio que tenía y sobre el cual les escribió a sus padres en una ocasión. Nadie les advierte a los jóvenes que sigan el ejemplo de Adán. Él esperó hasta que Dios vio su necesidad. Entonces, Dios lo hizo dormir, le preparó su compañera y se la dio. Nosotros necesitamos más que este quedarnos dormidos en la voluntad de Dios. Entonces, podremos recibir lo que Él nos traiga cuando Él nos traiga y si lo trae. En lugar de esto, nos convertimos en sabuesos en busca de pareja, buscando por todos lados, hasta que nuestra mente está tan preocupada con el problema del sexo que no podemos hablar de otra cosa cuando nos reunimos los varones. Es verdad que un hombre no puede ignorar a las mujeres, pero sí puede pensar en ellas como debe, como hermanas y no como contrincantes en un encuentro de lucha libre. Como era a menudo el caso, a pesar de tener una agenda más abultada que nunca, Jim encontró que sus momentos a solas con su Biblia eran vitalmente necesarios. Comenzó a pasar una hora antes del desayuno en el Antiguo Testamento, unos cuantos minutos al mediodía en los Salmos y las noches en el Nuevo Testamento. El 18 de enero de 1948 comenzó a anotar en un cuaderno lo que estaba aprendiendo. Lo que escribo en estas páginas supongo que algún día será leído por otros. Por esta razón no puedo esperar el que sea absolutamente sincero en lo que hay aquí anotado, porque este fingido corazón siempre pondrá su hipocresía por delante y no se atreverá a escribir lo que en realidad se encuentra en el abismo de sus profundidades. Sin embargo, Señor, te pido que hagas de estas anotaciones se acerquen lo más posible a la verdad, para que pueda conocer mi propio corazón y sea capaz de orar con toda claridad por mis incoherencias personales, tan serias y tan poco reconocidas por mí. Hago esto porque me siento consciente de que mi tiempo a solas con Dios no es lo que debería ser. Estos comentarios deben ser resultado de unos pensamientos frescos que me dé Dios a diario cuando mediten su palabra. Génesis 23 Abraham se llama a sí mismo extranjero y forastero en una tierra que él creía que Dios iba a darle. Esta es la primera vez que muestra una inclinación real para tener un hogar en la tierra, aunque sea muy limitada, solo un campo, algunos árboles y un sepulcro para sus muertos. Señor, muéstrame que yo también debo ser extranjero, despreocupado de los asuntos de la tierra y sin ninguna conexión con ellos, de la misma forma que Abraham esperaba la ciudad. Después de aceptar que era extranjero, fue cuando los hititas le dijeron que era un príncipe de Dios poderoso en medio de ellos. No intentó ser príncipe entre los hombres como Lot, pero todos reconocían su clase y su linaje, cualidades de un príncipe, no como cosa de hombres, sino de Dios. Oh, quiero ser conocido como Israel, príncipe con Dios y ya no como Jacob, el de la mente carnal. Ayúdame, Señor, a no lamentarme y llorar por aquellas cosas que alguna vez fueron valiosas para mí y que Tú me enseñas que son para muerte, ya sean deseos, placeres o cualquier cosa que pueda tener valor para mi alma ahora, pero dame fuerza de voluntad para apartarlas de mí. Versículo 14. Las sepulturas son costosas, pero así yo tendría una cueva de mazpela donde poder colocar mis cadáveres, las cosas muertas de mi vida. Estos comentarios sobre su lectura diaria llenaban muchas páginas de sus cuadernos, a lo que él llamaba Museo de Flores Prensadas, recogidas con Dios, donde él me conduce a pastar entre las azucenas. Durante este año Jim suspendió su práctica de hacer notas en su Biblia o de subrayar los versículos. Se compró una nueva versión y aunque ya estaba ojeada y gastada en un año, no tenía ninguna marca. Le pareció que esta práctica lo ayudaba a mantenerse en búsqueda de nuevas verdades y permitía que fuera el espíritu de Dios y no un simple lápiz rojo el que destacara aquellas palabras que él necesitaba. Sin embargo, Jim no siempre tenía éxito en su búsqueda de algo fresco en la palabra. Una mañana, no mucho tiempo después de comenzar sus anotaciones, escribió, Ayer pensé que por fin tendría suficiente tiempo para estudiar y leer el capítulo y busqué con toda sinceridad una verdad que fuera fresca. Pero no puedo decir que haya encontrado alguna. Tal vez haya buscado con demasiado ahínco, tal vez haya luchado con el espíritu y lo haya alejado con mi exceso de entusiasmo. Enséñame, Señor, la manera de escuchar sin querer es exprimir siempre la verdad a unas escrituras que aún no ha decidido abrirme. Mi momento de estudio y oración aún no es como me gustaría que fuera. Después de leer, asimilar y anotar, Jim se dedicaba a orar. Tenía listas de personas por las cuales orar, una lista para cada día de la semana. Y sí, el tiempo a solas en su cuarto era limitado. Oraba mientras caminaba hacia el desayuno en la universidad o mientras estaba en la fila del comedor. También aprovechaba cualquier momento que se le presentaba en el día para orar por aquellas personas o para aprender de memoria unos versículos de la Biblia que llevaba escrito en pequeñas tarjetas en su bolsillo. Guardaba estas tarjetas hasta que estaban hechas girones y ocasionalmente eran la causa de que lo calificaran de antisocial porque había momentos en que ellas o la lista de oraciones tenían prioridad sobre las conversaciones sin importancia. A veces compartía con otros lo que sucedía en sus momentos con los salmos. Hoy al mediodía pasé un buen tiempo en el Salmo 119 y orando con Dave escribió ¡Oh, cuánto afecto me ha dado! Dios por ellos Vod, Bill y ahora Dave ¡Qué tiempos tan maravillosos tendremos ahora! Y después en su presencia donde no habrá sombras algunas de terror el temor se disuelve en la sangre pero aún así él espera conociendo muy bien el clamor del espíritu y el gemido de la novia y de su creación Fue Marco Aurelio el que dijo los pensamientos de un hombre le dan color a su alma El hecho de vivir constantemente en las palabras del Señor le daba color al alma de Jim y ese color no permaneció oculto de sus compañeros de estudio Su vida causó un impacto en mí escribió un compañero de cuarto Recuerdo los tiempos que pasaba en oración y siento convicción al recordarlo porque él caminaba más cerca de su Señor que de mí que era un compañero de cuarto A los acotumbrados a las consignas del fundamentalismo las ideas de Jim a veces les parecían sorprendentes a menudo en las reuniones nocturnas de varones alguien decía ¿de dónde sacaste esa idea? Elliot la respuesta se encuentra en su cuaderno de notas Segunda de Timoteo 2.9 dice La palabra de Dios no está encadenada Teología sistemática Ten cuidado de cómo acomodas la palabra para que concuerde con tus credos sistemas dogmas y filosofías teístas organizadas La palabra de Dios no está encadenada es libre para decirle lo que quiera la persona y nadie pueda resumirla en dispensaciones que no se puedan quebrantar No la enfríes sino manténla viva fresca cálida y dinámica para que el mundo no se dedique a encuadernar elogiosos libros sobre ella sino más bien te trate de encadenar por haberle permitido el libre acceso a su vida Ese es el modelo apostólico y aquellos que discuten sobre el conocimiento previo la elección y demás que lean los versículos 14 y 26 y luego miren cómo el apóstol está dispuesto a dejarlo en el estado de una paradoja que Dios le conceda el arrepentimiento de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos si, si yo soy ingenuo y en ese caso me siento contento de serlo Gin estudiaba la palabra por sí mismo y si lo que entendía no estaba en conformidad con lo que se entendía comúnmente su criterio no cambiaba el modelo de mi conducta no está establecido por las actividades de aquellos que me rodean escribió no sigo el ejemplo de aquellos que están en el mundo ni de aquellos que están en la iglesia más bien la ley de Dios fundada en su palabra será mi norma y a mi modo de ver hay pocos ejemplos de esta clase de vida casi un mes después que la navidad interrumpiera sus estudios universitarios escribía en su diario Génesis 28 la promesa de Dios Abraham fue que su descendencia sería como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo las estrellas sugieren aquellos hijos de Abraham que viven por la fe gente celestial con un propósito celestial y con promesas celestiales tu descendencia se establecerá por medio de Isaac Jacob más tarde llamado Israel le da su nombre a la gente terrenal cuyas promesas propósitos y carácter son terrenales las diferencias entre estos destinos marcan a la gente de tal forma que argumentar similitudes en la ley la guerra o lorencia es ser descuidado en la lectura de las escrituras por consiguiente el punto de vista de Gén sobre la guerra y la ley la teología y la filosofía considerado como iconoplaza por algunos tenía sus bases en su interpretación simple y literal de la escritura y en la aplicación de ella en su vida diaria aún sus saludos de cumpleaños no eran normales y corrientes como ilustra su hermano por ti por ti hermano oro para que el señor pueda coronar este año con su bondad y que este año puedas alcanzar un espíritu santo y temerario decidido a levantar la cortante espada de la verdad que te consuma la pasión llamada fanatismo por la cultura de los ciudadanos de la cristiandad pero tan conocida por Dios como la piadosa locura que llevó a su hijo a sudar gotas de sangre y agonizar en una dura cruz Gloria a su hermana Jane le escribía a sus 15 años fija tus ojos en la ascendente estrella de la mañana no te enojes ni tampoco te pongas eufórica por nada vive cada día como si el hijo del hombre estuviera a las puertas y prepara tus pensamientos para ese momento fugaz como puedes ser redimida camina como si el próximo paso te llevara a atravesar los umbrales del cielo ora el santo que avanza sobre sus rodillas nunca emprende la retirada Jane está orando mucho en esos días con respecto al campo misionero algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes lo digo escribía citando a Pablo y ellos deben escuchar el Señor está despertando fuertemente en mí la necesidad de alcanzar a millones en el Asia Central ¿por qué la iglesia no despierta? qué alto el llamado que se le ofrece a todo el que ore diciendo envíame a mí nuestros jóvenes están entrando a los campos profesionales ¿por qué no sienten el llamado? al campo misionero nosotros no necesitamos un llamado necesitamos un puntapié debemos comenzar a pensar en salir y dejar de llorar porque ellos no van a entrar ¿quién quiere entrar a un iglú? las mismas tumbas no son más frías que las iglesias que Dios nos envíe era miembro de la comisión estudiantil de misiones en el extranjero asistía a las reuniones de oración a primeras horas de la mañana a menudo trabajaba hasta tarde en la noche preparando paquetes de ayuda para Europa pero su visión de la necesidad del mundo incluía aquellos que estaban a su puerta también y los domingos por la tarde viajaba a Chicago para hablarles de Cristo a aquellos que esperaban el tren en las estaciones de ferrocarril sin fruto aún escribió ¿por qué seré tan poco productivo? no puedo recordar haber guiado más de uno o dos al reino seguramente esta no es la forma en que se manifiesta el poder de la resurrección me siento como Raquel dame hijos si no me los das me muero chin creía que el amor de Dios debe ser manifestado en el amor no solo por aquellos que no conocen a Dios sino además por aquellos que confiesan su nombre si alguien afirma yo amo a Dios escribió Juan en su primera epístola pero odia a su hermano es un mentiroso en un pueblo cercano había un pequeño grupo de cristianos que se reunía regularmente de acuerdo al nuevo testamento Jim se reunía a ellos con la esperanza de ser de alguna ayuda sus diarios muestran que sintió allí el mismo desánimo que sentía en sus esfuerzos en las estaciones del ferrocarril de Chicago la vara que retoñe será la de mi elegido si tú me has elegido padre entonces yo tendré que retoñar florecer llevar fruto para ti sus deseos no parecen haber sido visiblemente cumplidos pero al menos el ejercicio del alma preservó a Jim de lo que a menudo es una vida de egoísmo absoluto para el común de los estudiantes universitarios buscaba la ayuda de cristianos mayores que él con el fin de aprender a vivir para Dios y hubo ocasiones en que les pidió que oraran por él de una de estas peticiones escribió estuve en comunión orando con el hermano Harper y hablando de las cosas de Dios una experiencia feliz Dios mío te pido que le prendas candela a esa leña inútil de mi vida a fin de que arda para ti consume mi vida mi Dios porque es tuya no busco una vida larga sino llena como la tuya Señor Jesús otros extractos del cuaderno de ese último año de la universidad muestran su infatigable búsqueda de Dios 3 de febrero Dios mío sálvame de una vida de esterilidad de seguir un esquema ético formal concédeme a cambio un contacto vital de mi alma con tu vida divina que pueda producir fruto y que la vida abundante pueda ser conocida otra vez como la prueba final del mensaje y la obra de Cristo 10 de marzo Salvador sé que tú me has concedido la libertad absoluta de servirte o de hacer mi propia voluntad siempre te serviré porque te amo dueño mío no quiero ser libre marca mi oreja Señor para que sólo pueda responder a tu voz 16 de abril oh cordero de Dios qué sacrificio has hecho qué sangre podría haber servido como la tuya la sangre de un carnero no podía limpiar porque los animales son amorales la mía no habría servido porque soy inmoral sólo la tuya es perfectamente moral y sólo tu sangre podía producir un efecto un día Ginny estaba viajando con otros estudiantes más como parte de un equipo evangelístico mientras cruzaba una vía de ferrocarril el auto se atascó y fue destrozado por un tren de mercancías que chocó con él unos pocos segundos después que ellos se pusieran a salvo Gin les envió el recorte de un periódico a sus padres con el siguiente comentario los detalles son bastante veraces pero el periodista no sabe nada de los espíritus ministradores enviados por el rey del universo para ministrarles a aquellos que han de ser herederos de la salvación me asombré considerablemente al pensar que el señor me hubiera protegido del peligro ciertamente él tiene una tarea para mí en algún lado o que pueda alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí por lo tanto Gin escapó de una muerte accidental al menos por segunda vez la primera había sido la bala que pasó rozándole el cabello y Dios le permitió seguir adelante por unos cuantos años más para padecer una clase de muerte muy diferente la cual parece haber profetizado él mismo en su diario en una anotación que hizo dos días después del accidente en la vía del ferrocarril levitico 1710 si cualquier varón comiera alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre el que coma sangre siempre tendrá a Dios en su contra esto tiene que ver conmigo si salvara mi alma y me tuviera de derramarle en sacrificio por consiguiente en oposición al ejemplo de mi señor entonces tendría a Dios en contra de mis propósitos padre toma mi vida si es sangre si es tu voluntad y consúmela con tu fuego que todo lo envuelve yo no lo voy a retener porque no es mía tómala señor tómala toda derrama mi vida como una oblación para el mundo la sangre tiene valor solo si corre delante de tu altar casi había terminado en el año lectivo cuando un día Jean me paró en la universidad entre clases me entregó un pequeño libro con tapas de cuero negro que llevé al dormitorio donde vi que era un himnario en la hoja de guarda había escrito primero con su letra caligráfica distinta y fluida y luego en una pequeña y clara letra de imprenta algunas palabras un versículo en griego y la anotación himno número 46 busqué enseguida ese número y encontré estas palabras ¿existe algún objeto señor que separe de ti mi corazón que desvíe su constante fluir en respuesta a tu tesón o enséñame pronto a volver y haz que mi corazón vuelva a arder ¿habrá esperanza alguna que aplace tu venida señor que retenga mi espíritu en este lugar donde gozo duradero no hay? de esto hazme libre mi salvador para mirar y anhelar y por ti esperar que el objeto claro y radiante seas tu señor que llene y satisfaga mi corazón mi esperanza de encontrarte en los cielos y nunca apartarme de ti distraerme no quiero sino seguir servir y esperar en ti G.W. Freezer cuando me dio aquel libro solo hacía unas pocas semanas que sospechaba que Jim estuviera interesado en mi sin embargo si yo alguna vez había abrigado alguna esperanza la elección era clara para ambos ahora se trataba de Cristo solamente salimos a caminar una tarde y hablamos de lo que nos parecía a nosotros un extraño sendero por el cual el señor nos había conducido habíamos salido juntos solo una vez hacia un mes a una reunión misionera en Chicago habíamos pasado mucho tiempo estudiando y conversando juntos pero no habíamos reconocido nada más allá de una amistad muy noble ahora nos enfrentábamos a la simple verdad nos amábamos apenas conscientes del rumbo que llevábamos atravesamos un pórtico y nos encontramos en un cementerio sentados sobre una losa de piedra Jim me dijo que me había entregado a Dios como Abraham había hecho con su hijo Isaac esto me sacudió porque era exactamente la imagen que había estado en mi mente durante varias semanas mientras meditaba en nuestra relación estuvimos de acuerdo en que Dios estaba dirigiéndonos nuestras vidas le pertenecían completamente a Él quien debería aceptar el sacrificio y consumirlo de manera que decidimos no hacer nada para recuperarlo no había nada más que decir nos quedamos sentados allí en silencio de repente nos dimos cuenta de que la luna que se había levantado detrás de nosotros estaba proyectando la sombra de una gran cruz de piedra en medio de nosotros la fecha de aquella noche está marcada en el lignario de Jim junto a las líneas siguientes si me hicieras renunciar a lo que yo más valoro y nunca mío fue solo te estaría entregando algo que es tuyo sea hecha tu voluntad Charlotte Elliot después de mi graduación Jim pasó solo los primeros días de verano en la casa de su tía en Glen Elling un pequeño pueblo cercano a Wingtown durante ese tiempo pensó acerca de la decisión que Dios le estaba pidiendo no había dudas en su mente de que estaba en lo correcto pero la siguiente anotación en su diario revela en parte el conflicto que vivía en su alma 18 de junio Josué 5 y 6 lo que ha sido destinado al exterminio aquí hay algo para mi alma con respecto a Betty en lo que nos concierne a ambos ella estaba destinada al exterminio no para la destrucción como fue el caso de Jericó sino para Dios como sacrificio vivo y ardiente ahora yo concuerdo con esto con Dios permitiendo que él nos tenga a ella y a mí completamente suyos destinado al exterminio pero el sutil peligro estuvo en mantener la esperanza el oro y la plata de que él al final me la daría que nuestra decisión de tomar caminos separados por Dios al final sería revocada por él y que sobreviviría a semejante precio pero fue simplemente como si nunca la hubiera destinado al exterminio en absoluto porque aún existía la posibilidad de tenerla en mi futuro ahora viene esta palabra no vayan a tomar nada de lo que no ha sido destinado al exterminio peligro ay que igual otra vez escondidos en el secreto de la tienda estaban aquellos anhelos secretos por algo que no podía tener y en lo cual me había regodeado en los momentos de soledad pero la cruz es definitiva no hay vuelta atrás ahora ni donde detenerse a mitad del camino debo seguir adelante hasta que Dios vea que necesito a Eva si es que llega a surgir esa necesidad prepara mi corazón por completo Señor para seguirte a ti y no tocar lo que no es mío que necesito a ti